... Nacionales. Argentina restringe el ingreso de extranjeros de zonas afectadas por coronavirus. Suspendió de forma transitoria la tramitación de solicitudes de admisión como residentes temporarios de extranjeros que provengan de China, Corea del Sur, Irán, Japón, Estados Unidos, el Reino Unido, Irlanda del Norte y la Unión Europea. Preocupa el impacto de coronavirus en la economía. Evalúan inyectar pesos. El diagnóstico a nivel mundial no es muy alentador. En una reunión de gabinete económico se empezó a analizar inyectar dinero. Además prevén medidas de estímulo para aquellos sectores más afectados. El Episcopado recomendó suspender saludos de la paz y dar la Eucaristía en la mano. En el marco de las medidas preventivas por el coronavirus, la Conferencia Episcopal Argentina difundió sugerencias para las celebraciones litúrgicas, entre ellas suspender el saludo de la paz y dar la comunión en la mano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!